Hola que tal amigos del mundo vallenato, seguidores del folclor Se nos hace muy familiar, muy reconocida esta imagen, esta fotografía de verdad Todos los diomedistas, todos los seguidores del folclor vallenato Nos encanta esta fotografía, donde se ve la humildad que tenía el cacique de la junta No le importaba comer cualquier cosa Esta fotografía fue tomada ni más ni menos que en la casa del señor Álvaro AAA Amigo muy pero muy cercano al cacique de la junta de Homés Díaz Y es que el mismo Álvaro AAA nos contó que esta fotografía, como les conté, sucedió en la cocina de su casa Fue tomada ni más ni menos que por la señora María José Álvarez Carrillo Que en paz descanse, hermana de Álvaro Venta Álvaro que le iban a servir a Diomedes como toda una visita en un plato Pero el cacique no lo quiso, tanto era el hambre que llevaba el cacique que prefirió comer en el mismo caldero Es que el cacique se dirigía ni más ni menos que a la ciudad de Maicao A tocarle una parranda a su amigo Luis Ángel González Quien falleció hacia el año de 2003 en extrañas circunstancias Luis Ángel González era allegado a Santo González Ese que menciona al cacique en muchas canciones Santo González era el padrino de Rafael Santos A Álvaro Álvarez le preguntaron que si se acordaba que había comido el cacique A lo que Álvaro Álvarez respondió que era algo que nunca iba a olvidar El cacique se comió uno de los manjares que más le gustan Manjares entre comillas, arroz de fideo y plátano amarillo cocido Luego de la entrevista, Álvaro Álvarez decidió publicar esta imagen en sus redes sociales Donde dice que él habla con propiedad de lo ocurrido ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!